No, no, nos tendría que haber dicho que la ropa la mandaba esa guacha. Paú. Esta era la ropa. Ay, es divina. Gracias, August. ¿Cómo me quedás? Horrible, Paulita, te hace más cuadrada que en la heladera, mi amor. Vale, no sé, amor. Por favor, chicas, córtenla con la mala onda. Yo quería ayudar nada más. Claro, pero ayudás mal, nene. Mirá todo lo que trabajó August, a vos no te importó nada. ¿Cuántas veces tengo que decirle que yo no sabía nada? Claro, pero tu Meli sí sabía, ¿no? Seguro que le contaste todos mis secretos. Que estaba nerviosa, que me daba vergüenza subirme a un escenario. Sí, si todo lo habrá contado. Porque Meli es su amiguita, su confidente. Si no es algo más, claro. Basta con eso, August, yo te juro que... Basta de jurarte a vos, no, porque nunca cumplís nada. Mirá, vos, vos me habías dicho que me vas a ayudar a que confiara en vos. Y lo único que estás haciendo es provocarme. Seguro que lo haces a propósito, ¿no? Para que nos peleemos. ¿Pero qué decís, Agustina? Yo les vengo a hablar con buena onda y ustedes me tiran con un caño. Pensé que podía confiar mis nervios de la presentación con ustedes. Pero veo que me equivoqué. Y bueno, te hubieras acordado antes, nene. Ahora al moco ya te lo mandaste. Anda y decíle a tu Meli que yo no voy a ir al desfile. ¿No vas a venir? ¿Y vos, Saúl? No. No.